Llega de la fonte, pasados del monte, caballitos de la mar. Ven y te oyes de cantar, que cuenta la historia maquillada. De una santa verdad, de una primavera, quiso aprender a cantar. El profesor, el pasillo, el desfrio y un raitán. Tendré una rama cada mañana, del raitán y cantaba. Mi bien no te da, la santo verá, es otra tuya mirada. Cielo de la fonte, pasados del monte, caballitos de la mar. Ven y ayer es mi contar, que cuenta la historia maquillada. Y el santo verá, que una primavera, quiso aprender a cantar. El profesor, el pasillo, el desfrio y un raitán. El profesor, el pasillo, el desfrio y un raitán. El profesor, el profesor, el desfrio y un raitán. El profesor, el profesor, el profesor.